hola qué tal amigos y no suscriptores bienvenidos aquí otro videito de los light amigos estamos en la siguiente misión en la cual estamos en la de heidi que es de new hatred and hold retribution qué es lo que tienes que hacer en esta misión pues es entregar una un ultra polieteno este lo puedes entregar directamente no tienes que lo conseguirán algún mapa sino que simplemente con que lo consigas comprándolo incluso le pones en fuente le pones al mercado ilegal aquí lo compras y luego lo entregas así de sencillo pero ahora sí lo que dice arribita que dice tienes que encontrar o agarrar chatarra 10 10 de chatarra que es esta pues ya la básica pero esa la tienes que encontrar en un mapa entonces ahí si no vale comprarla si no tienes que tú que tener que ir encontrarla así que vamos a ir a hacer esa misión amigos vamos a encontrarla y nos vamos directamente para allá voy a llevar el sniper les voy a mostrar cómo voy a ir bueno fue demasiado rápido igual ahorita se los muestro me estoy poniendo lo que es el chaleco que no me escucha nadie ojo a ver vamos a ver a quién me da miedo a quién me da miedo a quién me da miedo a quién me da a alguien no me escucha nadie lo mato lo luteo y listo me voy voy a llegar primero en vamos a complejo para ver si encuentro a alguien le robo la mochilita porque si no tenemos mochilita así que vamos con una mochilita también ya tenemos el sirius amigos ya lo tenemos como lo hicimos un suscriptor me ayudó muchísimas gracias no me acuerdo el nombre pero me ayudó me puso en los comentarios me dijo oye pues que nada más lo único que tienes que hacer es darle alimento a sirius una vez que ya le das de alimento inmediatamente lo equipas y listo ya lo tienes bro le dije ah entonces ya lo alimenté y ya ya lo tengo o sea no no tiene pierde si tú también tienes a sirius y no sabes qué hacer solamente dale de comer y listo bro eso era todo no 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 le puse no manches le doy exactamente exactamente le di y es que no le puse punto azul toda la sangre 4 4 4 4 4 5 5 6 7 7 7 7 8 8 9 9 9 10 9 10 9 9 12 15 15 15 15 20 la chatarra, unos piececitos, más balitas, uy, mira lo que me encontré aquí, agarramos esto, agarramos este casco para hacer la misión, casco para misión, un extintor, ¿dónde está la chatarra? que no la encontramos, aquí no vamos a encontrar chatarra, ah, está aquí, no, no hay, ok, nos vamos a ir de aquí, puta madre, estoy pa llorar, ok, me hicieron bastante daño a la armadura, vamos a ir ahora para, tenemos muchos lugares donde puede haber chatarra, vamos a ir para abajo, para encontrar esa chatarrita, prefiero otra armita, pero salieron puros de shotgun, ya me viste, ya me viste, ¿qué me estás viendo? estoy bien lejos, ¿por qué me estás viendo? brinca, brinca. ok, vamos a ver, a ver, ¿dónde está esa chatarra? no, no, eso sí no me interesa nada, nada, nadita, una llavecita, mira, un booster, un escalpelo, vamos a tirar estos dos, ahí están, hoy tenemos buenas cosas aquí para llevar, ni modo, en otra ocasión desbloqueo, bro, y digo bro al casco, eh, así de pro, la llave, pues ahorita ya tenemos muchas llaves, ¿dónde se supone que está eso? ok, ahí arriba, unos cables, quieto, ¿dónde está el...? ah, es allá, es aquí adentro, creo yo, creo que es aquí, ¿no? a ver, ¿dónde es? pintura, no, ni idea, ah, WTF, ¿quién me está disparando? ¿qué? ¿eso es un bot? what? y viene a matarme, ¿será un player? ¿y me confundí? what? a ver, estoy pensando a lo mejor que es un bot y es un player, ¿qué rayos pasó ahí? ya te vi, ya te vi, ya te vi, ¿tú eres el que me estaba disparando? no, este tiene una, una mini acá, what? ¿me tuve que gastar una animación? los bolsitos chiquititos, chiquititos, yo buscando nomás chatarra, hazme el favor, hazme el bendito favor, nomás chatarra, ay no, no sé dónde está aquí, ya, ya me desesperé en este lugar, en complejo, no está aquí la chatarra, vámonos, de hecho, nos vamos así, vale, vamos a seguir ahora sí para el circuito de golf, a ver si encontramos algo mejor, ya me dan miedo los bolsitos, eh, los bolsitos nivel 1, así ya, los más basiquitos, vato, ¿por qué? quién sabe dónde, ya los voy a matar a todos, porque no me lo, me matan hay un player o qué, qué rayos ya estaba del otro lado y me seguía disparando ok, mira hay un drop, esperemos que esté solito, voy a llevarme esta SKS excelente, vamos a buscar esa chatarrita, vamos a buscar esa chatarrita, uy, este, me quiero llevar todo, bueno, el casco sí me lo llevo, este también me lo voy a llevar todo, meh, cabrá, uno, son de cuatro espacios, son de cuatro, ah, mira, si cabe, a ver, voy a tirar todo y me voy a llevar ese, a ver si puedo, no, ocupamos demasiado espacio, what, ah, pero si me lo pongo, pues así no, eh, y vamos así, ok, aquí donde se supone que está la chatarrita, no, no hay chatarra, oh, uno de chatarra, bueno, vamos a comer y luego nos vamos, así, listo, me gusta esta mira, me gusta, a ver, a ver, a ver, a ver, si lo cambiamos, muy bien, también vamos a ir a teleférico, para ver, a ver, si también ahí encontramos la chatarra, estamos en busca de diez de chatarra, ya encontramos uno, no sé en qué parte de aquí de teleférico pueda estar, con esta arma, pues no me van a estar escuchando tanto, así que, pues está bien, ok, de volada me canso, me canso, canso, no sé dónde vi eso, pero ya se me quedó cada vez que digo que me canso, aquí, 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 ahí está, no manches, como que tres, ok, tengo cuatro, alguien viene corriendo, es un player, no, se me escapó, es un player, no, no sé si es un player, ya no sé ni qué pensar en este juego, a ver, voy a ir a ver, voy a ponerme al tiro por si se levanta, no, no se levanta, pues no es un player, es un bot, digo, perdón, no es un bot, es un player, pobrecillo, vamos a revivirlo porque, pues apenas estamos comenzando, hombre, ah, que no quiere que lo reviva, te revivo o no te revivo, bro, tú dime, hola, 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 háblame, háblame, quieres que te reviva o que no te reviva, bro, bro, bueno, yo le estaba hablando, no me respondía, amigos, pues después, no, prefiero la MS-1, ah, pues no tiene balas, no tiene balas, no, pues no, no me sirve de nada, bueno, nos llevamos todo esto, aquí tiene 1500, así merito, ah, pues nos dio una mochila mejor, ok, seguimos buscando la basurita, ala, mira, ahí hay otro drop, what, estaba, estaba pidiendo ayuda, estaba pidiendo ayuda el desgraciado, y yo tratando de ayudarlo, ayuda, ayuda, no lo veo, no lo veo, no lo veo, no lo veo, damn, black, no, 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 ¿cómo que están pidiendo ayuda? asómate, uy, veo miedo, atraviesa, ay, necesito recuperarme, es que no sé si atraviesa, ay, oye, ¿estos están todos jugando en equipo o qué? ah, ahí está ya, ahí está ya, o sea, yo lo único que estoy buscando es chatarra, me salen player uno tras otro, o sea, pues aquí estamos jugando, lo único que quiero es chatarra, déjenme lutear chatarra, lo pido mucho, quién sabe dónde está la otra venganza, supongo que como no la vi a Chirionga, ¿viste qué? ¿viste qué? mira nada más, a ver, ¿quién es vale? ahí me la llevo, uuuh, no, no tiene nada más que muerda, uuuh, mira nada más, mucho mejor, a ver, mejor me archivirla, gracias, al fin, igual no tenía mucho que digamos, bueno, vamos a buscar, ah, la frijera, pesó mucho, pesó muchísimo, no me gusta esto, me voy a tener que tirar estas, con eso, wow, la que me hubiera comido, brota, su mancha está todo luteadísimo aquí, no manches, 1500, 1912, uopam, ah, pero ya tengo balas, bueno, pues también me la llevo, ah, está bien luteado aquí, ok, vamos a buscar, esas, chatarrita, 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 vamos a volar, Chatarita, chatarrita, vamos a volar. Aquí me está disparando. Qué malo punto que aprende. Ay, no puede ser. Tengo que eliminar a estos para poder llegar a la chatarra. La chatarra es mi objetivo. Sí me dio. Vamos a buscar esa chatarrita. Chatarita, chatarrita. Te vamos a buscar, te vamos a encontrar. Chatarita, chatarrita. ¿Será que iba? Sí, ahí. Ay, no puede ser. Ok, ahora sigue en mirador. Ay, no se va. Ay, no se va. Uy, eso le dolió. Voy por él, voy por él. Ay, no se va. Oh, sí me dio. Oh, sí me dio. Wow, sí me dio. Nah, 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 nah. ¿Cuál ayuda? ¿Cuál ayuda? Todavía que fueron todavía por mí. ¿Pilotos pidiendo ayuda? Muérale, muérale, muérale. ¿Cuál ayuda? ¿Cuál ayuda? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Muérale. Bien black. Para que se le quite. ¿Cuál ayuda? Ay, perdí el cuico scope. Sí, lo perdí. Necesito otra vez volverlo a entrenar. Entonces entrenarle a diario. ¿Qué tenemos aquí? Un escalpelo. Oh, no está abierto. Crypto, 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 crypto. Antes de que se acabe el tiempo. Ahí está. Bien. No, eso también lo quiero. No. MPX. Fuck. Ya, ya. Ah, bueno. Vamos a esperar un instantito. Para... A ver si nos sale otra crypto. Eh, guardamos esto aquí así. Guardamos esto aquí así. Guardamos esto aquí así. Guardamos esto aquí así. Eh, nomás veníamos por... Por chatarro, amigos. Pero se alarga, amigos. Se alarga la partida. Y uno... Pues se entretiene. Ya le abrí. Crypto. Uh-huh. Así. Ok, ya pesó mucho. Ok, vamos a tirar algo. Ay, vamos a tirar este. Es que porque tengo a este... Este ni debería de ir. Uy, el avanzado. Es el chido. Ok. Vamos a buscar... Este... La chatarra, la chatarra, amigos. Muy importante la chatarra. Chatarrita. ¿Dónde estás? Chatarrita... Te vamos a encontrar. Que no sé dónde... Podría encontrar chatarrita. No, 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 no. Esta no quiero pelear. Chatarrita... Vamos a encontrar. Seis millones y nomás veníamos por diez de chatarra. Ahorita vamos, ahorita vamos. ¿Dónde está? Tengo cuatro. Me faltan seis. Ah, en el mirador hay chatarra, se supone. Está bien. Está bien, pues vamos. Bajaron a uno. Hay gente en el mirador. Ah, ya está. ¿Qué vas a dar? ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a ver Ah bueno, ahí está la chatarra También hay una misión con esto Así que nos lo vamos a llevar de una vez Le abrimos de una vez aquí para ver que encontramos Lo dragón Este Vamos a tirar estas Aguilita 700 mil ahí de aguilita Otra cripto Otra hermosa cripto Del SVD Ah chido no lo que hay aquí Ah, estas tarjetitas que Que también hay que hacerlas Que tiro, que tiro, que tiro APCX, APCX APCX son 24 Como sé cuáles son las que me faltan Esa también me falta Merito Vale, vamos a ver A ver donde está Ese brother Aquí arribita Berserker Eliminado Ok, pues ya vamos para la salida Amigos 6 millones Un chorro de cosas por desbloquear 4 criptos Uff Nos fue muy bien en esta partida Ya vámonos Tranquilón Tranquilón Oye, nos fue muy bien, eh Ey, ey, ey Ese quieto Ay, que la canción, hombre Listo Listo, ya está regresando el Quickscope Vámonos Ok Nada mal Nada mal Hay una misioncita de estos New World Y Foto Y no sé qué otro Y vamos a tratar de De encontrarlos ¿Dónde los encuentras más? No recuerdo ¿Qué pasó, bro? ¿Por qué me andas disparando? Nadie te dijo que no me Puedes disparar Paso lentito Porque, pues Estamos ahorrando un poquito de energía Vámonos Mira, si me sale Eh Chatarra aquí También me voy a enojar tantito Porque Tan sencillo Que era nada más Llegar aquí Nos íbamos Y listo Así que vamos a ver Las plantillas Transparentes Ah Siete de chatarra No puede ser Tan sencillo Veinte ya tengo De chatarrita Bueno, pero Ya sabemos Yo no sabía En específico Que literalmente Esas mochilitas Te va a salir Chatarra 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 O sea Es donde sale la chatarra Cada vez que yo vea Ese tipo de mochilita Tipo blanca Quien dice que siempre Puede salir chatarra Si estás buscando chatarra Y las vas a encontrar Eso A pesar que yo llevaba Mucho tiempo jugando Los light No sabía yo eso Entonces pues está bien Está cool Saber esos pequeños detalles Au Y listo Muy bien Oye, nos fue muy bien Chequense todo lo que vamos a desbloquear Las cuatro criptos Seis millones seiscientos Y vamos a Terminar la misión Amigos Que Era El objetivo principal Muy bien Ok Ya subimos Gracias Seis millones cien Muy bien Vamos hacia la misión No No puede ser Ya fue el wipe Tenía todo mi lodo Vale Vamos a ver Agarramos Esto Y nos vamos para acá Y ahí está amigos Lista Ya está la misión Ya tenemos aquí Los diez De chatarra Que nos estaban pidiendo Entonces ya nomás le doy Reclamar recompensa Y listo Deja tu me gusta Suscríbete al canal Si eres nuevo Deja tu comentario abajo Dime si te gusta Mejor así Partiditas normalonas Pero junto Agregado la misión O prefieres Nomás las misiones Irte directamente al grano Sobre lo que es Y ya hubiera cortado el video No duraba ni dos minutos Y se acabó Díganme ustedes Que opinan Que prefieren Déjame abajo en los comentarios Me encantaría saber su opinión Y nos vemos en el próximo video Chau chau ¡Gracias!